En San Miguel se realizó el Festival Canino en coordinación con la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Bolívar y la Municipalidad. A todos los propietarios de los perritos de los canes, reiterar la más cordial bienvenida. Para quienes hacemos Universidad Estatal de Bolívar, la Facultad de Ciencia Agropecuaria, Recursos Naturales y del Ambiente y específicamente la carrera de Medicina Veterinaria de nuestra universidad. Como lo teníamos planificado anteriormente, meses atrás con el señor alcalde y algunas instituciones y amigos, participar en este evento que antes de la pandemia nosotros lo hacíamos aquí en San Miguel. Entonces hay una historia muy bonita, una historia muy interesante y puedo reconocer la interesa del Cantón San Miguel con los creadores, con los aficionados a la mascota como es el perro. El perro que desempeña un rol muy importante dentro de la sociedad. A nombre de la Universidad, de la Facultad y de la Carrera Veterinaria, quiero presentar, poner a consideración de todos y cada uno de ustedes, señor alcalde con todo su equipo, a las instituciones que de una a otra han apoyado para este evento, a los profesores de veterinaria, a los estudiantes y a nuestras autoridades, a nuestros rectores, a nuestros decanos y todos quienes hacemos Universidad Estatal de Bolívar, queremos poner a consideración de este evento denominado Festival Canino para el Deleite de todos y cada uno de ustedes que se han dado cita el día de hoy. Decirles que se hizo eco aquel mensaje que dijimos, entre sanonigueleños nos damos la mano, pero hoy podemos decir, entre amigos, hermanos, vecinos, compañeros y ciudadanos de la provincia de Bolívar, nos damos la mano, bienvenidos y demos inicio y declaro inaugurado este evento, disfruten por favor a todos quienes aman y obviamente el cariño de las mascotas que están junto a ustedes. También se realizó la desparastación de mascotas. Esta eventualidad que se está organizando por parte de la Universidad de Bolívar es muy eficiente y esencial para que la ciudadanía se pueda justamente desenvolver y ayudarse en las situaciones como dominar y el extramiento canino. Exige una gran responsabilidad el manejo de mascotas. Sí, exactamente, hay bastante responsabilidad en vista de que obviamente hay muchas normativas en las situaciones del cuidado de canes. Obviamente, si bien es cierto, hay muchos canes que obviamente han sido abandonados y por eso existen muchas fundaciones de adoraciones de canes, ya que en vista de que el cane es el mejor amigo del hombre. ¿Usted qué recomienda a la población que de alguna manera no se cumple con estos mandatos? Yo recomiendo a la ciudadanía que ponga hincapié en esta situación, ser calitativo, amoroso con las mascotas, ya que obviamente es un ser viviente que obviamente están dentro de nosotros y de la ciudadanía, que tenemos para seguir fortaleciendo y ayudándole a estos queridos animales. Y direccionarme a cada una de esas personas que tienen mascotas en sus hogares. Recordar que es una vida y que nosotros como seres humanos que hemos adquirido la responsabilidad de tenerles, tratarlas con mucho amor, porque lo que nosotros damos, recibimos. Informa Ángel García.